En un rincón tranquilo de su hogar vive una mujer extraordinaria. Gloria es un hombre, aunque muchos la conocen como bollita. A sus 96 años desafía el paso del tiempo con una vitalidad y energía que inspira a todos los que tienen el privilegio de conocerla. Hoy veremos cómo te ocurren sus días y las actividades que realiza a pesar de su avanzada edad. Si te interesan las manualidades, el trabajo de casa o el cuidado de plantas, este video es para ti. Soy Mad de Vivo en Cuba y te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido como este. Collita se sumerge a diario en su pequeño jardín, donde cada planta es testigo de su amor y cuidado. Sus manos arrugadas pero firmes acarician la tierra y mente a sus ojos brillan con la alegría de ver florecer la vida a su alrededor. Sin necesidad de cojuelos, devoran las noticias del día con una sed insaciable de conocimiento. Cada palabra, cada línea alimenta su mente inquieta y curiosa, recordándonos que nunca es tarde para seguir aprendiendo y creciendo. Con paciencia y destreza surce cada prenda con el cuidado de quien valora cada hilo y cada puntada. Su habilidad manual es un testimonio vivo de una época en la que el trabajo bien hecho era un arte en sí mismo. La anciana con sus cabellos plateados y arrugas que cuentan historias de vida irrealia un amor indestructible hacia su familia. En su mirada se refleja el cálido resplandor de la dedicación y el sacrificio que ha entregado a lo largo de los años. Cada gesto, cada palabra, está impregnada de ese amor profundo y eterno que solo una madre y abuela pueden tener. Desde el más joven hasta el más anciano, todos en su familia se sienten envueltos en un abrazo invisible pero tangible, tejido con los hilos del cariño y la devoción que ella les profesa. Esta mujer, con sus 96 años de vida plena y experiencias acumuladas, nos enseña que la edad no es un límite, sino una oportunidad para demostrar la fuerza del espíritu y la sabiduría del corazón. Su sonrisa serena es un recordatorio de que la verdadera belleza reside en el alma. Que la historia de esta mujer nos inspire a abrazar cada momento, a cultivar nuestras pasiones y a seguir adelante con valentía y gratitud. Porque nunca es tarde para florecer, para aprender, para amar. Que su ejemplo ilumine nuestro camino y nos recuerde que la edad es solo un número. Ahora, con el sol comenzando a filtrarse entre las hojas y las flores, nos adentraremos en el pequeño jardín que la anciana cultiva con esmero. Aquí, entre los surcos de tierra húmeda y el perfume dulce de las flores en floración, podemos contemplar una muestra exquisita de la paciencia y el amor que ella dedica a cada planta. Cada brote es un testimonio vivo de su cuidado diligente y cada flor que se abre paso a la luz del día es un recordatorio del milagro de la vida que ella tesora con tanto fervor. Si disfrutaste de este video o tienes sugerencias para futuros contenidos, déjame tus comentarios. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos emprendimientos de diversión desde la comodidad de tu hogar. Recuerda que ya están activadas las membresías del canal a las cuales puedes acceder mediante el enlace que les dejo en la descripción. Hasta la próxima aventura.